Coqui Belaunde, Coqui Belaunde del Perú, y lo digo con el taco, fue uno de los personajes de Magali TV durante mucho tiempo. Alguna vez hubo acá un señor chongo, esos chongos de los que yo sigo disfrutando, esos divertidos, esos graciosos, que hasta cuando el personaje se enojaba, tendía a hacernos reír. Y bueno, después de 15 años, Coqui Belaunde se encuentra con su imitador, Gnocchi Telaunde, que el comediante Arturo Álvarez lo encarnaba y lo ponía, lo solía sacar de quicio a Coqui Belaunde. Un día acá, en este estudio, en este mismo estudio, hace 15 años, los dos tuvieron un intercambio de palabras que al final resultó no ser agresivo, no ser violento, como ahora se acostumbra. Hay gente que pierde los papeles, que no tiene un buen manejo de la ira, que realmente necesita apoyo psicológico. Pero nosotros estamos para ver cómo estos señores, personajes públicos, asumían su rol y lo dramatizaban muy bien para nuestra diversión. Coqui Belaunde del Perú. ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Ja! ¡La panina, la panina! ¡Soy ñoqui Belaunde del Perú con cariño! ¡Claro, pero esa sí es mi voz! Porque yo he maquillado las divas a la regia, porque yo soy el más grande del Perú. ¿Dónde está? Pero tu risa está bien forzada. Que se garatee, pues... ¡Ay, yo me garateo, ah! ¡Uy, por favor! ¡A mí no me conoces! ¡Ay, no! ¿Qué tales recuerdos trae este chongazo cholibudense? Que obviamente sucedió en el set de La Urraca. Y es que era el año 2007 y Coqui Belaunde andaba en todo su apogeo. Un divo de divos. Pero nunca imaginó que su imitador, Ñoqui Telaunde, iba a llegar para vacilarlo y hacer que pierda todititos los papeles. Y aunque han pasado 15 añartus, la creación más pinky de La Urraca aún mantiene su glamour y, por supuesto, sigue diciéndolo todo con el taco. Pero así como Coqui mantiene la clase y el estilo, mi tío Arturo Álvarez mantiene prendidaza la chispa. Así que manos a la obra, porque hoy juntaremos nuevamente al firme y al bamba. ¡Estoy verde! ¡Se asiento y verde como a Tarema Dura! ¡Ay, Arturito! Mejor guárdate los chistes feos porque si no el estilista de las viejas amistades se va a rayar como cuando lo vimos en el 2007 descontrolado con la reportera de La Urraca. Yo soy su hijo de Magali. Ella me parió como Coqui Belaunde del Perú y yo tengo la autoridad para decirlo. ¿Qué quieres? Te molesta. ¡No me molesta! Pero baja el tono de voz. Discúlpame, mamita. Primero píntate el pelo y después entrevístame. ¡Está pintado! ¡No! ¡Qué pintado color cucaracha! ¡Por favor, mamita! ¡Coqui Belaunde tiene la autoridad, mora! ¡Yo puedo hacer lo que quiera! A su mare, así ya da miedo entrevistar a este monstruito, pero caballero nomás, así es la chamba. Y hagamos que el reencuentro entre los coquis sea positivo. ¡Con fe, mano! ¡Con fe! Tengo un hombre que me comería el carbón. ¡Refinitivamente! ¡Harto! Me tiene todo. Sube y sube y sube. Vamos a mercado a ver los precios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Perdón! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor, seguridad! ¡Me has hecho llorar! ¡Me has hecho llorar! ¡Has vivido de mi imagen! ¡El odio! ¡Reconócelo! ¡Soy tu madre! ¡Melo! ¡Reconócelo, hija! ¡Eres mala hija! ¡El odio! ¡Reconócelo! ¡Sí, lo reconozco! Ya, te perdono, bebita. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Mua, mua, mua, mua! Ya, ya, tampoco se me pongan muy melosos y mejor para sellar la amistad. ¡Métanse un dancing como los viejos tiempos! ¡Claro, hay que ordenar, por favor! ¡No, no, no! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! Ya que Ñoqui Telaún desfacturó rico imitando al rubio con su plata, quiso llevarlo a comer para ver si así por fin conseguía su perdón. Bueno, le voy a invitar realmente... ¿Te parece cabrilla? Cabrillón, te voy a dar por la mitad. Ahora sí, te invito cabrillo, no sé si van a entregar cabrilla o un espejo. Quiero delicadezas, quiero así, tú sabes, ¿no? Virgilio y cosas, que ahora está de moda. Este es un ceviche de cabrilla totalmente fresco. Muerta pero sencilla. ¡Vaya! Ahora sí los vemos tranquilitos, hasta felices. Pero hace 15 años Coqui no aguantaba pulgas y tampoco imitaciones. Y esa vez contó por qué se le cruzaron los chicotes. Y de verdad, me tomé una copa de vino, pero una mañana tomé una pastilla. Y de verdad que no tengo cabeza. He hecho el papelón, mea culpa. Aunque ahora sí, estos dos se salen del papel y nos cuentan la fifififí de lo que pasó en el 2007. Para empezar, yo creía que Coqui sabía de que yo iba a entrar, o sea, iba a entrar el imitador. Y no sabía. ¡Qué bueno eres! Él apareció, él apareció de ahí que me enfurecí. Me salió el macho como debe ser, más bien se ha salvado porque le iba a zampar un cabezazo. Bueno, yo sé hacer la grulla, entonces le daba su vuelto. Pues no, obviamente, le daba su vuelto. Yo sé que él es más bravo que Perro de Chacra. Sabe pelear, definitivamente. Y mejor los dejamos relajarse porque si no van a terminar sacándose las crestas de gallo. ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Tiro de salón, chicos y chicas! ¡Ya no quieren casarse! ¡Se con la mano se olvidan! ¿Y qué pasa? ¿De nuevo te has rayado? ¿Qué rayado? ¿A ti qué te importa? Ya estoy harto, harto, harto. Mira, mi amor, al regalo de cacharro que no estoy para que me haciéndome entrevistas. O te inauguro como la de color cucaracha. Coqui Belahunde del Perú era un personaje asiduo en este programa que nos sacó muchísimas risas con su caracterización porque él es un estilista pero que le gustaba mucho, digamos, este personaje que le hacía, ¿no? Coqui Belahunde del Perú y lo digo con el taco. Se juntó 15 años después. Los años no pasan en vano, ¿ah? No pasan en vano. Arturo Álvarez en el papel de Ñoquite la Ñoquite la Ñoquite. Estos nombres que le solían poner... Eran nombres antiguos, ¿ah? Si alguno considera que es medio grosero, antes las cosas que hoy son políticamente incorrectas, antes eran totalmente permitidas. Pero, vayamos, ha desaparecido un programa que justo me di cuenta porque me lo comentaron. ¡Gracias!